A ver, a la una, a las dos y a las tres. Eso, así es. ¡Aplausos! ¡Va a progreso a votar en la candidatura de Molucuco por nuestros candidatos! Daniel Ortega Saavedra y de nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo Zambrana, inaugurando un tramo de concreto hidráulico de 1.8 kilómetros en la calle principal de Molucuco. Nosotros hemos venido realizando como gobierno de reconciliación y unidad nacional inversiones por 177 millones de dólares desde que iniciamos la construcción de la carretera Río Blanco-Molucuco-Ciuna. Estamos en avanzado proceso de construcción en el tramo Molucuco-Ciuna y nos estamos preparando con todos nuestros esfuerzos, con todo el ahínco, con todo el amor por el pueblo nicaragüense para emprender las acciones que conduzcan a la reconstrucción total y absoluta de la carretera Muimui-Matihuac-Río Blanco que vamos a iniciar en los primeros meses del próximo año 2018. Simultáneamente estaremos también iniciando la construcción en el año 2018 de la carretera Ciuna-Rosita en concreto hidráulico con características similares con la cual se ha emprendido la construcción de esta carretera de Molucuco-Ciuna. Una obra con todos los requisitos y exigencias para el tránsito vehicular de todo tipo y para garantizar una durabilidad no menor de 30 años con el cuido correspondiente, con el mantenimiento correspondiente, esa vida útil se puede extender por muchísimos años más. Entonces, reciban el abrazo fraterno a todos los pobladores de Molucuco-Ciuna, del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, encabezado por nuestro presidente Daniel y por nuestra vicepresidenta Rosario, para que puedan disfrutar Molucuco y sus comunidades, Ciuna y sus comunidades, Río Blanco y sus poblaciones aledañas de estas obras de progreso que tienen impacto directo en la vida y la prosperidad de todas las familias que habitan a lo largo de esta vía. Quiero dejarles con ustedes a la compañera.